En el ajuste de blancos y justo a los Kevin. A los Kevin, ya le cambié el nombre. Estoy en vivo y tengo mi cámara porque les voy a hablar sobre la configuración de mi cámara. ¿Cómo configuro mi cámara? ¿Cuando tomo bodas? ¿Cuando tomo sesiones? Blanca, ¿cómo tienes tú, tu cámara? Los parámetros. Hoy te voy a decir cómo los utilizo yo. ¿Ok? Así que, bienvenidos. Tengo mi cámara. ¿Cómo utilizo yo mis parámetros? Que siempre me hacen las mismas preguntas y dije, ok, hoy las voy a contestar. La primera y la más básica que me hacen, lo que hago siempre en cada evento es cuando saco mi cámara y voy a empezar a tomar fotos, yo no nada más le meto la tarjeta y ajusto mi ISO, mi apertura y no empiezo a tomar así sin antes asegurarme que la cámara está así como la última vez que la dejé. Siempre que voy a utilizar mi cámara para un evento, lo primero que hago es checar el menú y veo que esté en RAW, porque yo tomo las fotos en RAW, no las tomo en JPG, en JPEG, no. Las tomo en formato RAW y me aseguro de que esté ahí porque siempre pueden suceder accidentes, ¿ok? No sabes si en alguna sesión la moviste, no sabes si cuando estabas experimentando hace días te pusiste a mover la cámara y buscaste que era JPEG y la moviste por accidente y así se quedó y no te acuerdas y vas a la siguiente sesión de fotos o a la siguiente boda y tomas fotos, después del evento te das cuenta cuando las descargas. ¡Oh, my God! Estaba en JPG. No lo puedo creer. Ya las he hecho perder y te da un infarto. Entonces, siempre me aseguro que, una, primero, estén en el archivo RAW, me aseguro que estén en la calidad más grande. Es el menú, el primer menú que generalmente si estás en la Canon es de color rojo, ahí está en donde tú ajustas la calidad. Siempre me encargo de checar eso. Otra cosa que hago es a checar, me voy en la sección amarillita, es una llave. Es el área en donde encuentras, en donde vas a encontrar la opción de formatear la tarjeta. Siempre voy a formatear mi tarjeta. Siempre, por favor, háganlo siempre. Insertas una tarjeta nueva o limpia, según que tú ya la descargaste, pero al utilizarla en tu cámara, necesito que sea formateada en tu cámara. Cualquier tarjeta que vayas a utilizar tiene que ser formateada en la cámara en la que la vas a utilizar. No cambies tarjetas de una cámara de una marca a otra. Si trabajas con otro fotógrafo y el otro fotógrafo tiene una marca diferente, no vayas a usar su tarjeta sin antes formatearla en tu cámara. Puede crear errores y corrupciones. ¿Entendido? Entonces, aunque la tarjeta yo la inserte y esté limpia, diga no tiene archivo, la voy a formatear. Esas dos cosas son de las más importantes que yo checo antes de tomar fotos. Si veo con otro fotógrafo, coordinamos la hora, ponemos la hora de la cámara igual para sincronizar las cámaras y me aseguro que las tengamos sincronizadas a la misma hora cuando hay fotógrafos múltiples. ¿Ok? Entonces, ya de ahí en fuera, ¿cómo tomo las fotos yo? ¿En qué ajustes el balance de blancos? Muchos me preguntan, ¿cómo le haces? ¿Cuánta temperatura, Kervin? ¿Y si estás en un lugar de tungsteno o luz fría? ¿Cómo cambias? Lo tengo en autobalance. ¿Ok? Lo tengo en ajuste de blancos automático. Tal y cual. No me complico, la verdad. Hay situaciones en las que yo voy a utilizar el Kelvin. ¿Ok? En lugar de ajuste automático, voy a cambiar al Kelvin. Eso es cuando yo le quiero mostrar a mi cliente un resultado inmediato. Porque yo cuando tomo las fotos en RAW, yo sé que a la hora de procesarlas siempre le voy a cambiar el color, los tonos. Yo los modifico. Yo sé si voy a tomar unas fotos en un día normal o es más de invierno, un poco fresco, yo sé que me van a salir un poco azuladas. O si tomo unas fotos en noviembre, a lo mejor no hace tanto frío, pero es noviembre y ya está todo seco. Entonces, yo sé que se van a ver muy tristes las fotos, los tonos, pero yo sé que cuando los lleve a postproducción en Lightroom, yo la voy a transformar esa foto. Y le voy a dar unos tonos naranjas y cafés bien padres, como si fuera tal otoño, otoño. Ya ves en las ciudades en donde se ponen las hojas rojas y naranjas. Así la voy a retocar. Entonces, yo la verdad, yo no me invierto tanto tiempo en estar cambiando mi cámara, ajustando. Déjame, entro a este cuarto y aquí le voy a cambiar la temperatura dentro. Eso lo veo, lo que lo hacen, por ejemplo, nuestro equipo de video. Se ajustan las cámaras, se ajustan las temperaturas. En cuestión de fotografía, yo sé que en postproducción siempre va a tener una revisión. Entonces, yo voy a modificar los colores. Estos detallitos básicos son extremadamente importantes, ¿entienden? Por ejemplo, si yo quiero mostrarle a mi cliente en cámara, ahorita que estoy tomando sus fotos, resulta que ya está todo seco, estamos entrando o saliendo de pleno invierno y yo le voy a mostrar las fotos y no quiero que diga uy, qué feo, uy, o en el pelo frío y me veo muy azul, muy pálido. Entonces, eso es lo que hago. Voy en el ajuste de blancos y justo a los Kevin, a los Kelvin, a los Kevin, ya le cambié el nombre, muevo la temperatura, ya ajusto, ¿sabes qué? Déjame darle unos tonos cálidos y ya manual ajusto la temperatura en los grados Kelvin, en la opción que tiene la K, la letrita K. Yo manipulo ya los tonos y ya la ajusto y se ve en pantalla, oh, wow, salen súper cálidas, súper bonitas, súper veranientas o súper como tú quieras, lo hago y lo muestro. Eso me ayuda a que el cliente ya tenga una visión de cómo va a quedar. Igual, cuando hace mucho frío, toma las fotos, no sé si te has dado cuenta, te salen las fotos muy azules y las ves y dices, no tienen nada de atractivo, entonces, le muevo la temperatura, le enseño y, wow, ya se ve la piel naranjita, cálida. Ok, entonces, manual, manual. Aquí tienen, yo siempre lo utilizo en manual, es la M, es la M. no lo pongo en TV, no lo pongo en Aperture Priority o nada de eso. Lo utilizo siempre en manual y yo ya me acostumbré y para mí es lo mejor porque yo puedo controlar la cámara, es decir, en la M, en la M de manual porque también he visto muchos fotógrafos que me han escrito y me dicen que cubren eventos, ya cobra, tienes clientes, pero lo utilizas, ¿qué? En automático, nunca lo has utilizado en manual porque no sabes coordinar tus aperturas. Manual tienes que forzarte a prender porque la cámara te va a decir qué hacer, te va a decir peor. Si tú utilizas los puntos de enfoque a la hora de seleccionar, tal vez elijas muchos puntos de enfoque o utilizas una sección grande, parcial, la cámara va a leer ese espacio en donde tú estás apuntando y te va a decir esta es la luz que necesitas y la cámara solita se va a poner en la velocidad o en la apertura que crees que necesitas. Entonces, la cámara siempre va a querer sacar una foto bien expuesta a lo que a ella le parece que es bien expuesta. Pero, ¿qué tal si yo quería esa foto oscura a propósito? Yo quiero resaltar la luz que le da de la ventana. ¿Cómo vamos a tomar fotos creativas si dejamos que la cámara elija la apertura y la velocidad? ¿Sí me entienden? Manual es lo que debes de hacer siempre. Manual y tú en tu cámara vas a empezar a ajustar la apertura y la velocidad. ¿Ok? Eso se lo tienen que aprender muy bien. Yo primero ajusto el ISO. Me doy una idea. ¿Sabes qué? Si estoy en un interior unos 800 o 1000 de 800 para arriba como una base de referencia si estoy afuera empiezo de 100 y ya de ahí ajusto mi apertura y mi velocidad. El enfoque que siempre tengo es en un punto one shot. ¿Ok? Si ven cómo se mueve lo estoy moviendo con mi dedo el dedo de arriba y la ruedita de abajo y la de arriba con esto me ayuda a mover hacia arriba y hacia un lado y lo muevo alrededor de toda la pantalla. Entonces si ustedes me ven trabajar en vivo y a todo color van a ver que mis dedos nunca paran nunca paran de moverse. Esa es la clave. ¿Qué hago con mis dedos? Estoy con el dedo gordo estoy con el botoncito aquí para el para el enfoque de un punto con este botoncito y con esto o con esto muevo hacia arriba hacia abajo y siempre lo estoy moviendo apuntando al ojo de la persona así que me van a ver ok déjame tomar una foto horizontal y siempre elijo el enfoque el punto de enfoque siempre lo estoy moviendo pero son movimientos que en cuestión de menos de un segundo estoy ok y lo volteo y me queda el punto abajo en la cintura y rápido al plano lo acomodo lo pongo en el ojo y disparo todo el día todas las horas en una boda estoy moviendo mis dedos muevo para arriba para abajo lo pongo en el ojo lo muevo me agacho lo muevo lo pongo el punto en el ojo siempre para asegurarme que mis fotos salgan súper nítidas necesitas tener esa práctica lo mismo con las aperturas y las velocidades mis dedos están ok ni siquiera me asomo ya a ver la foto o sea no tengo que ver la foto yo sé que estoy tomando una foto perfectamente expuesta como yo la quiero yo veo que está un poquito oscuro ni volteo a ver yo digo ok ya sé en mi dedo en donde voy a encontrar la parte que me va a aumentar o a bajar la velocidad entonces ya tengo mis dedos en las tres partes donde necesito y su velocidad de apertura eso es lo que necesitas desarrollar en los próximos meses ok para que tú cuando tú vas a una sesión lo hagas con una calma y una manera tan relajada o sea nada de presión nada de de nervios porque tú ya sabes que todo lo tienes bajo control porque porque estás utilizando el manual el modo manual de tu cámara con un punto de enfoque que ya está formateada tu tarjeta en tu cámara que estás tomando fotos sin errores están en RAW están en la corrección de blancos automático ya ajustaste todo eso ok son los básicos que te puedo decir ahorita para que te hagas ese hábito ese buen hábito y costumbre de de ser un fotógrafo responsable y de que te haga la vida más fácil ok el tomar fotografías también es recomendable colocar el enfoque automático o manual yo lo pongo manual para fotos manual yo quiero tener control completo porque me gusta que las fotos salgan súper nítidas esa es la clave de que salga súper nítida claro en Lightroom siempre le voy a dar ese extra nitidez definición y eso también se los voy a mostrar en el proceso de Lightroom en la masterclass que vamos a tener necesitas inscribirte ya porque jamás he dado en persona una clase de retoque Lightroom si ven todas mis fotos están retocadas en Lightroom todo lo que ves en Instagram todo eso lo voy a hacer en vivo en persona vamos a retocar fotos te voy a decir el proceso completo para el que nunca ha utilizado Lightroom mira vamos a abrir aquí así cuando llego de una boda hago esto con mis fotos así las organizo las enumero las paso acá y lo que hago primero es retocar tal muevo las curvas acá todo para enseñarte esa es la parte milagrosa porque le digo así porque puedes tomar una foto bien tomada pero a la hora que la meten a postproducción no hombre cállate pobre foto estaba mejor la original estaba mejor sin retoque entonces esto es lo que les voy a enseñar no pasarse tampoco exageren con el retoque o con la luz o con los detalles negros les voy a enseñar cómo hago mi estilo en Lightroom jamás he dado esa clase me la piden y me la piden y me la piden en retoque la voy a dar en vivo en San Antonio estamos muy emocionados por hacer esto el enlace es blanca durantraining.com diagonal Lightroom y con esto me despido hasta la vista chao chao bye no I'll be ok cause I found my way no I'll be no I'll be no I'll be no I'll be ¡Gracias!